¿Qué es el futuro de los profesores? 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 Buenos días a todos. Yo vivo de la Universidad de Cantabria, soy profesora asociada desde hace dos años y soy profesora de Escuela Oficial de Idiomas también, donde es un campo donde realmente se ha ido innovando desde hace muchísimos años. Y las técnicas y los métodos docentes que ahora se están intentando promocionar en la universidad son métodos que ya por la internacionalización propia del contexto de escuelas de idiomas hace años que están incorporados en las aulas. Entonces, como espectadora atónita a lo que sucede a veces dentro de la universidad, bajo excusa también muchas veces de los propios medios de la falta de recursos, pues creo que estamos en un proceso interesante en la que se debe empezar a poner énfasis en la formación del futuro profesorado. Yo estoy dando clases de inglés bajo el esquema de Bologna a profesores de inglés y tengo una ola de 65 alumnos con los cuales se pretende que se alcance un nivel determinado de inglés que son los que están marcando ahora las universidades B1 o B2 en el caso de Santander. Con un cuatrimestre único en un primer curso, es decir, un diseño curricular que creo que no tiene nada que ver con los objetivos que se persiguen. Igual es un poco para mi universidad, yo esto ya lo he comentado en los foros que ha habido para la renovación del rector, pero creo que es que es incongruente a veces lo que se está vendiendo a la sociedad y lo que pasa internamente dentro de las universidades. Mucho más cuando se piensa en profesionales que van a impartir, que se les quiere transmitir unas nuevas metodologías, como dije, mi doctorado es precisamente en la integración y la técnica curricular de nuevas metodologías, no solamente en cuanto a herramientas, sino en cuanto a métodos docentes. Y realmente no tiene nada que ver lo que se está propugnando en la teoría con lo que realmente los medios y las herramientas con los que cuenta el profesor en las prácticas. En qué sentido se va a empezar, porque antes he oído un comentario, como somos los pioneros, que debemos de dar ejemplos a los profesores, pero a qué profesores, a los del futuro, a los actuales, a los que van a salir de las aulas para seguir de alguna manera perpetuando lo que acaban de ver. Yo empiezo siempre en las clases pidiendo a los alumnos cuál ha sido su experiencia en aprendizaje lingüístico. Su experiencia es mala, pero los medios que me ponen no son realmente los oportunos para que esa experiencia pueda cambiar. Gracias, solamente es especial. Mi nombre es Fabiola, soy de la Universidad de La Cusana. Actualmente estoy en un proceso de formación aquí en Cataluña. Y bueno, me gustaría, es un lujo escuchar a cuatro personalidades. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarles que al final si podríamos hablar entonces de grados de innovación en sus diferentes segmentos, dimensiones o niveles dentro de la universidad, entendiendo que quizás podemos estar mejorando la parte de la infraestructura para la sustentabilidad. Pero por otro lado también podemos hacer procesos concretamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué hago este comentario a un ejemplo? Porque trabajando en mi breve experiencia con los maestros, cuando un maestro se da la oportunidad de trabajar quizás un mapa mental, que para nosotros diríamos, hay un mapa mental, no sabía ocuparlo. Pero en ese momento el maestro de conocer que para mejorar la práctica de determinada unidad tiene que abrirse a conocer esa herramienta, en lo personal considero que ya está empleando un grado de innovación, comprendiendo que la innovación parte también de la creatividad y las características de la creatividad es la apertura, la flexibilidad y la reflexión sobre su práctica docente. Entonces, ¿podríamos hablar entonces de grados de innovación? Esa sería mi invitación. Gracias. Gracias.